Hola, hola a todos y sean bienvenidos a esta nueva parte de Resident Evil 4 Vendría siendo la parte 9, creo Y vamos a continuar donde lo dejamos Part 9, reunimos de nuevo, León trata de requerir a Ashley, quien todavía está claramente afectada por su realidad No hay controles Luis, ¿dónde estás? Desculpe, me... me rompí Ven a mi rescate, Prince Charming Te mostraré Charming, amigo Ven a ti, estoy en la sala de la corte, no te vayas a la danza No puedo creer en ese chico Pero él está en problemas, no podemos simplemente dejarlo, ¿verdad? Vamos aуть Este chico Podemos Ben Yo llegué desde acá, pero ahí era la parte donde podía entrar con Ashley, pero estaba un poco lejos. Así que iba a estar en esta planta. Voy a irla después. Balas de Magnus, no me gusta nada. Vamos a cargar las armas. El 5 de la Magnus no. 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 Y-e-e-e. No. 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 Tal vez me agaste muchas palas, pero bueno. No, no, no. Esto está cerrado. Acá está abierto. Ah, bueno. Realmente no fue esto. No. 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 ¡No! No tenía espacio ya Un poco otra cosa Eso Un poco otra cosa ¡Uff! Pero... Lo había esquivado Rompiame encima la última ¡No! 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 a ver ¡Suscríbete! 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 Ahora podemos finalmente salir de esta caja. Pero antes, vamos a regresar aca adentro. Es puro milagro y me estoy quedando. Ups. Ay, me fue a dar la vuelta para allá. Bueno, estaba bien porque tenía que ir a buscar a él. No se conviene. Me imagino que sí. Mira, hay una estatura ahí. Está cerrado. Hola, estraño. Ah, puedo volver a jugar esa opción, pero ya. Ah, más medallones azules. Bueno, que se quedan estas cositas. Tengo buenas noticias, amigo. Consiguió una herramienta nueva recientemente. Ahora puedo realizar mejoras aún más intensas en tus armas. Y hacer que canten aún más santo. Pero si te interesa, ya sabes dónde están. Ah, mira. Algo se ha encontrado para atraer a tu ojo. Bienvenido. Oh, ¿qué compras? Ya no ahora нет. Uh. No... A viernes necesita treated a todos si más. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Estoy leído 365 para atraerlo. ¿Quieres solo te mostrar? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos promulgado los botines de armas especiales que permiten el acceso a mejoras especiales de armas, sin importar el nivel de armas? Vale, 30. Ah, loquísimo. Una quimera. No hay partes. No hay partes. Vendría haciendo esto. Y otra cosa. Las ratas se infestaron. ¿Qué? 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 La ciencia de frescos. Ah, un parish deма. ¿Renca? ¿No hay gracias? Voy a ponerle un cabrón, ¿no es cierto? Hay algo de aquí y todo es que hay un mini puzzle Así que, ¿tienes muchas misiones así? Bueno, sí, pero no estoy acostumbrado a tener una buena compañía. ¿Es eso el problema? Vino y pan. Tres cuchillos, dos tenores y una cuchara. Este. Ese era uno. Y el otro. Dos cuchillos, una cuchara y un tenedor y nada más. ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡No! 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 ¿Cómo era eso? Tiene pan. ¿Valtará algo? ¿Hay otro cuadro? Creo que no hay parte de un cuadro. ¿Qué es eso? ¿No hay otro cuadro? ¿No hay otro cuadro? ¿Está iniciando algo aquí? ¿Está vacío y copa de agua? No hay otro cuadro. Ashley ¿Qué entendí? Leon Looks like we figured it out Ashley No veo nada más azul Dos Perfecto Gracias 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 vamos a revisar por acá 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 out of the way what the hell is happening shit this is going to be bright what's happening what's happening out of the way sorry must have slipped out of the way 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 they don't think because of the way out of the way out of the way ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces? Ah... Ah... Vamos por orden. Vamos a ir acá. Listo. La escalera. De nuevo. Quiero ver si hay algo aquí que haya aparecido. ¿Viste? Siempre. Levanta amarillo. Más nada, más nada, más nada. No. Listo. Pólvora, 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 pólvora. Con eso estamos aquí, muy bien. Ahí se me quedan dos cositas. Estos eran salvaditos. ¿Nos podíamos encontrar los ratones? ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Buena cometida. El piso, y esto está aquí en el gran salón abajo. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la izquierda. ¡Ah! No. Creo que es lo que hay acá. Viva la velocidad. ¿En la sala de audiencia? Ah, me devuelvo al principio. Ah, me devuelvo al principio. ¿No? ¿No? No. Claro, claro. Es una idea pequeña y es una idea rara. Ah, se vuelve a volver aquí. Exacto. Vamos a ver. De esta parte. Ok. Gracias. ¡Eh, esto es solo! Pero no hay algo que el seguimiento de tu atención. Bienvenidos! Y si. No puedo ir todavía. Como la cabeza que nos sacamos ahora. Parece que todavía estamos perdiendo una parte. No, 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 no. Gracias por ver el video. A la vuelta... Esto va a ser pero terrible. ¿Por qué tengo que estar ahí sola? Hola... Eso debería hacerlo. ¿Es mejor que salga de allá? ¿Qué? 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 ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¿Aquí? Vamos, no puedes ser seriosos. Qué tontra con la F. 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 Hey, ¿qué tontra con la F. qué 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 tontra con la F. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, gracias a Dios, estoy terminada con armadura. ¿Por qué no me rompí estas cuestiones, amiga? Está lleno de luz y no es peor lutear nada. Ya, necesito. Alce, águila, caballito de mar y serpiente. No sabía nadie. Ese no. Activo uno nomás y va a que salteo. Alce. Pero todos los lados entonces. Alce. Caballito de mar. Águila. ¿Tiene serpiente? ¿Dónde está la serpiente? No la veo. Ahí está. A ver, se puede sostenerlo todas, por favor. Mira, ya está. Acá está. Hay muchos serpientes. Hey, lena. Fofofo Mira lo acá, mira que este La primera Está adorado ¿Qué? ¿Qué? Ya ¿Qué? 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 A correr ¿Qué? Me cago todo y voy a correr. Hay que hacer un dodge aquí. Ver, 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 ver aquí. Acá hay una huella mala. Hay que hacer el dodge. No. ¡Neeee, bro! Qué dodge más malo, güey. Ah, pero ya está arriba, ¿no? No lo puedo pasar hacia arriba. ya me venia a morir al final el el bueno era por aca y esto el leon el 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 Toma de otro poco abrir la puerta, hombre Y lo dejaremos hasta aquí Y nos vemos en la siguiente parte Chau chau Chau